Si no iba a haber un aumento de tarifa, ¿para qué lo dijo? Caemos en una mentira y está azareando al gremio de taxistas y ante la ciudadanía en general se están viendo como mentirosos. Nosotros queremos ser respetuosos, queremos ser prudentes, queremos ser, cuidar mucho una situación que de pronto se desborde, alguien se apasione, se salga fuera de lo que es. Por eso nos hemos mantenido prudentes. Pero yo creo que si hay una mentira no ha sido de parte del gremio de taxistas. Cada dirigente taxista se maneja de acuerdo a sus normas, de acuerdo a si pertenecen a algún sindicato. De eso también tendremos, yo en lo personal tengo que ser también muy prudente con ellos y solidarios, cada quien que lo haga a su manera. Nosotros lo estamos haciendo a nivel Estado. Pero es un hecho que si vino el director de transporte público a Coatzacoalco, citó, hizo reuniones, hizo pactos, hizo compromisos y luego dijo que el día 16 de abril se autorizaba la tarifa, lo tendría que haber hecho ya. ¿Para qué vino? ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué hizo crear una mentira? De pronto el señor gobernador dice que no hay tarifa, que no está autorizada y de pronto hay un contrapunteo de ellos. Seguimos cayendo en una mentira y seguimos azareando ahí a la ciudadanía, al gremio taxista en general. Mira, hemos aguantado 12 años, no nos costaba más aguantar unos meses más sin caso que así fuera. Pero el asunto es que digan una cosa y no la cumplan. Ese es el problema que hay. ¿Para qué me viniste a decir una mentira o decir algo y no lo cumpliste? Entonces dijiste a viva voz, ¿no?, en una reunión que iba a haber un aumento de tarifa que a partir del día 16. Eso me lo dices en marzo. Entonces están cayendo ahí una situación de inconsistencia, de mentiras, de engaños y eso lo está tomando a mal el gremio taxista, la ciudadanía en general. Si están esperando que haya procesos electorales y en los procesos electorales a venir, lo van a dar como una gestión de alguien, bueno, están en todo su derecho ellos, si quieren seguir jugando con la voluntad de la ciudadanía, porque además estamos viendo algo que es justo y que se lo merece. Es un derecho del gremio de taxistas que haya un aumento porque hay más de 12 años que no existe. Vinieron unos amigos aquí a nivel estado, que es un amigo que es secretario general de Macueltépec, de un sindicato grande donde hay más de 3.000 taxistas y estamos solidarios con él y está viendo inconformarse ya de manera frontal. Estamos en vísperas de algo que nosotros estamos cuidando, que estamos evitando. Vuelvo a repetir, lo que yo no quiero es que se enganche a alguien y haga algo de más y de pronto nos vaya a traer una consecuencia negativa en vez de que podamos hacer algo a bien de todos. Nosotros estamos solidarios con la ciudadanía de Coaxacoalcos. Por estar solidarios es que hasta el día de hoy no hay aumento de tarifa. Nosotros quisiéramos que fuera de, si está de 13 pesos la mínima, que suba 15 pesos. En diciembre que suba 17. En enero sube el aumento del salario mínimo y ya no lo resiente tanto la ciudadanía. Esto quiere decir que estamos trabajando de común acuerdo y en solidaridad seguimos con la ciudadanía de Coaxacoalcos. Cuando menos yo se lo hice saber de manera directa al señor director. Yo lo platiqué con él. Yo lo dije y cuando menos me lo tomo en cuenta. No sé qué vayan a hacer, cuál sea la propuesta que ellos saquen a la luz, pero sí, yo se lo dije directamente.